Las 8 y 36 minutos de la mañana, tiempo ya para la entrevista de actualidad en Crónica de Euskadi, fin de semana. Y está con nosotros el portavoz parlamentario de Euskal Herria Bildu, Pello Chandiano Gunon. En primer lugar, dos cuestiones de actualidad brevemente. Alex Almond falleció ayer, llevó a su país a un referéndum de independencia. Por un escaso margen, los ciudadanos escoceses decidían mantenerse en el Reino Unido. Un amigo de los vascos, él mismo decía, se despidió en el Teatro Arriaga cuando recibió el premio Sabina Arana, como diciendo Ayan Basque. Sí, el fallecimiento se ha producido de forma sorpresiva. Bueno, pues un líder político que lideró un proceso histórico en Escocia hace 10 años, que generó mucha expectativa y mucha ilusión también en Euskal Herria, y yo creo que consistió en un proceso ejemplar. Yo creo que hay muchos elementos que tenemos que rescatar de aquel proceso, un proceso bilateral, en el que el Reino Unido y Escocia fueron capaces de pactar las condiciones para un referéndum de autoterminación. Y otro asunto más. ¿Qué opinión tienes sobre el acto celebrado ayer en el centro de Gasteiz? El acto con motivo de la celebración de la patrona de la Guardia Civil. Salió la Guardia Civil de Sanso Mendi y celebraron su día ayer en Gasteiz. Bueno, pues me parece un acto que no conecta con el sentir mayoritario de la sociedad vasca y es un acto que yo creo que hiere la sensibilidad de algunas víctimas. Ayer mismo, tanto Asun Lhasa como en días anteriores, por ejemplo, Marcello Tamendi, víctima de la tortura de la Guardia Civil, denunciaron que se sienten re-victimizados a la luz de este acto de la Guardia Civil. Me parece que aquí se pide que se den pasos adelante en la construcción de la convivencia y de una memoria completa y algunos están dando pasos en dirección contraria. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión y yo creo, yo apelo a las fuerzas políticas, al Partido Socialista, al PNV, a que realmente demos todos y todas pasos en la dirección correcta. ¿Es una táctica política o una intención sincera la de cooperar con esa oferta realizada al gobierno PNV-PS, de acordar los presupuestos del año que viene en Euskadi y en las tres diputaciones, en los tres territorios históricos, mejor dicho? ¿Es un ofrecimiento sincero? ¿Es tacticismo? No es tacticismo de ninguna manera. Es un ofrecimiento sincero. Y yo mismo me reuní previamente, antes de hacer este anuncio, con el Endacari, con el Ecoandueza, para trasladarles la propuesta y comunicarles que el viernes la íbamos a hacer público. Entonces es una oferta absolutamente constructiva, que lo que busca es poner encima de la mesa la necesidad de plantear los presupuestos de 2025 desde una visión conjunta, una visión global. Y la reflexión que está encima de la mesa o que ponemos en el centro del debate político es que los retos sociales que afrontamos son enormemente complejos y que esto, en este momento, exige conectar todas nuestras capacidades institucionales, todo el conocimiento existente en nuestro sistema institucional y que tenemos que dar un paso adelante. Tenemos que ganar visión de país, visión de conjunto, fijar prioridades y buscar la máxima eficacia, la máxima eficiencia en la inversión pública y en las políticas públicas, porque de lo contrario va a ser muy difícil, si no imposible, hacer frente a los retos sociales que tenemos enfrente. ¿Y por qué creer que el Endacari, a quien dirigía la oferta en el Parlamento, la ha cogido con, digamos, escepticismo? Hoy le leemos en prensa una crítica que ya la realizó en tribuna, es decir, hablaba de una posible imposición vertical que no respeta la arquitectura institucional de Euskadi y hoy, en una entrevista a la que hacíamos alusión, dice que cuando sus votos han sido necesarios para aprobar presupuestos, como es el caso de Arabia y Guipúzcoa, no los han ofrecido. Bueno, quien tiene la responsabilidad de concitar los apoyos de la oposición para aprobar los presupuestos es el gobierno. Y entonces, si en Guipúzcoa y en Álava no ha sido posible, pues yo creo que la primera responsabilidad es del gobierno. Yo reitero, la propuesta es absolutamente sincera y la reflexión que está en el centro es la que ha apuntado. Tenemos la necesidad de conectar todas nuestras capacidades institucionales en una misma dirección. Y esto se ve claramente, por ejemplo, en el caso de la vivienda. Es imposible hacer frente a la emergencia habitacional si no alineamos todas las escalas institucionales, gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos. Es imposible hacer políticas climáticas efectivas si no coerentizamos todo nuestro sistema institucional. Es imposible hacer frente a la crisis de los cuidados si mantenemos estas inequidades en servicios sociales. Si no hacemos un desarrollo equilibrado, un desarrollo homogéneo de la ley vasca de servicios sociales, por ejemplo. Entonces, este momento histórico requiere de una visión de país muy clara, una visión de país preclara, una visión de conjunto. Y lo que planteamos es una agenda común, un espacio de diálogo entre los partidos políticos, porque son los partidos políticos quienes negocian los presupuestos. Y antes de que se presenten los proyectos de presupuesto, pues es muy habitual, y así se hace en otros lugares, así se hace en Nafarro, así se hace también en Madrid, pues que haya un espacio de diálogo entre los partidos políticos para marcar prioridades. Esto es lo que planteamos, una agenda común que luego tenga traslación a todas las principales instituciones de la comunidad autónoma vasca. ¿Y cómo se va a articular esa propuesta? Porque ahora hacía mención usted al Congreso, al Parlamento de Navarro, pero están hablando de un conjunto de instituciones, que cada una tiene sus cámaras, sus lugares de debate. Es decir, ¿cómo se sustenta, cómo se articula esa propuesta? Bueno, nosotros partimos, como no puede ser de otra manera, del respeto escrupuloso de cada ámbito competencial. No puede ser de otra manera, pero se puede producir un diálogo anteriormente, antes de que se presenten los proyectos presupuestarios entre los partidos políticos. Yo creo que este gobierno, en sus primeros pasos, ha puesto encima de la mesa una serie de prioridades. Nosotros coincidimos, básicamente, en las prioridades que se marcan. Y en esas prioridades ha marcado una orientación. Nosotros, básicamente, coincidimos con la orientación que plantea este gobierno en materia de salud, en materia de movilidad y transporte, en materia de vivienda. Bueno, ahora lo que toca es definir la ambición de las políticas públicas que tenemos que desarrollar en los siguientes meses y años. Entonces, en ese sentido, yo creo que es absolutamente pertinente y tenemos la oportunidad, yo esto lo planteo en términos de oportunidad, la oportunidad de que haya un diálogo político en dos partidos políticos para fijar esa agenda, fijar dirección y fijar la ambición que tienen que tomar las políticas públicas en 2025. Y desde ahí, bueno, pues si realmente somos capaces de definir esa agenda, pues que eso luego tenga una traslación al conjunto de las cuatro instituciones en los debates presupuestarios que se vayan a dar. De esa manera, ganaríamos coherencia en el sistema institucional y ganaríamos eficacia en las políticas públicas y ganaríamos eficiencia en la inversión pública. Yo creo que estamos ante una oportunidad y toca dar un paso adelante de cara a los presupuestos de 2025. Y sobre qué, creo que ya deslizo algunos de ellos, pero ¿cuáles son los asuntos sobre los que va a tratar de llegar ese acuerdo político para apoyar los presupuestos con el PNV y el Partido Socialista de Euskadi? Bueno, yo creo que hay tres ámbitos fundamentales. Hemos empezado el curso político hablando de la desafección política, que existe una desafección política importante en la sociedad, que es consecuencia de una crisis política, que está diagnosticada. Bien, la pregunta es cuáles son las fuentes de esa desafección política de la comunidad autónoma vasca. Y nosotros detectamos la imposibilidad de los y las jóvenes para emanciparse, que está directamente relacionado con la emergencia habitacional, con la vivienda, con los precios de la vivienda, que está relacionado con las condiciones laborales y salariales que encuentran cuando ingresan en el mercado laboral. Por otra parte, la crisis de los cuidados. ¿Quién cuida y cómo cuida? Y eso está relacionado con la incapacidad de los servicios sociales hoy para hacer frente a esa crisis de los cuidados. Y por otra parte, está la crisis ecosocial, porque estamos en el contexto de la crisis climática y esto lo cambia todo. Y eso está relacionado con la movilidad sostenible y colectiva, está relacionado con el despliegue ordenado y democrático de las energías renovables. Estamos en un contexto de colapso a la hora de desplegar las energías renovables y está también relacionado con nuestro sistema alimentario, por ejemplo. Y después hay un ámbito que es transversal, que está absolutamente relacionado con los presupuestos, las cuentas públicas y la fiscalidad. El gasto está relacionado con el ingreso. Hay un debate en estos momentos encima de la mesa que hay que llevarlo a su fase resolutiva. Hay un principio de acuerdo en Juntas Generales de Ipúzcoa, pero la fiscalidad tiene que ser única. Por lo tanto, hay que abordarlo en términos globales también. Y nosotros apelamos a una negociación a tres para fijar cuál es la fiscalidad que tenemos que tener los siguientes 10-15 años en este país. Porque es evidente que las condiciones son nuevas, las condiciones sociodemográficas van a ser nuevas, y para sostener los servicios públicos vamos a necesitar más ingresos. Y eso me obliga a redefinir la fiscalidad. Entonces, ustedes propondrán ese acuerdo que ya hay con los que la rebelde en Ipúzcoa en cuanto a la reforma fiscal en Ipúzcoa, mejor dicho, para que sea compartido por el resto de territorios. Sí. Bueno, yo creo que se está produciendo una negociación. Yo creo que el PNVP se está negociando los términos de la nueva fiscalidad, porque de lo contrario no se entiende que la diputada de Ipúzcoa no haya remitido la norma foral fiscal a Juntas Generales de Ipúzcoa, como se comprometió en junio. Es evidente que está esperando algunas decisiones que se están tomando fuera de Ipúzcoa. Entonces, la fiscalidad, la nueva fiscalidad se aprueba o con el PP o con el Archibildo, porque no tiene mayor absoluta, el PNVP no tiene mayor absoluta ni en Ipúzcoa ni en Ádava. Entonces aquí hay que hacer un debate claro y público. Yo creo que hay sectores en el país más allá de la política que apuntan a la necesidad de que la fiscalidad tome por referencia la fiscalidad de Madrid, de Díaz Ayuso, y entonces eso se hace de la mano del PP. Y nosotros planteamos que nuestra fiscalidad se tiene que asemejar a la fiscalidad europea, que tiene que ser una fiscalidad europeísta, y eso se hace con el Archibildo. Entonces ahí hay que tomar una decisión, y es una decisión trascendental. Este es un debate de mucho trasfondo político que va a tener una incidencia directa en las cuentas públicas los siguientes años en un contexto muy especial. Entonces esto, evidentemente, también hay que ponerlo encima de la mesa y hay que abordarlo desde una perspectiva global, porque no puede haber tres debates fiscales, tiene que haber un único debate fiscal, y ese debate se tiene que producir en otros partidos políticos. Y el Archibildo tiene que ser parte de ese debate si se quiere aprobar esa fiscalidad con el Archibildo en Alaba y en Guipúzcoa. Y habló en estos términos, tanto con Pradales como con Andoza. Sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que la acogida fue correcta. Yo creo que estamos ejerciendo una oposición responsable. Y bueno, pues es normal que antes de que se presenten los proyectos presupuestarios exista un diálogo entre los partidos políticos. En Nafarroa se acaba de presentar el proyecto de presupuestos, pero ese proyecto de presupuestos ya concita el apoyo, en este caso, bueno, el apoyo, sí, o ya introduce las propuestas, digamos, de algunos grupos de la oposición. Es normal que esto sea así. Aquí, en este caso, la Comisión... Pero necesita los votos. Efectivamente. Que no es el caso. No es el caso. Salvo en Alaba y en Guipúzcoa. Eso es. El presupuesto de la comunidad autónoma básica está aprobado porque el gobierno tiene mayoría absoluta. Pero el consejero de Hacienda manifestó en comisión que la voluntad del gobierno es concitar más apoyos. Los apoyos de la oposición más allá de los que ya tiene el gobierno. Bueno, pues me parece bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues para eso hay que entablar un diálogo político. Y siendo un país pequeño como somos, ¿no? Pues yo creo que nuestro sistema institucional, ese que tiene hondas raíces históricas y un marcado carácter confederal, no puede ser óbice para que existan dinámicas disgregadoras, ¿no? En servicios sociales, en transporte público, no es normal que tengamos tres tarjetas de transporte público, tres tarifas de descuento. No es normal que existan este tipo de inequidades en servicios sociales, entre territorios. Que una residencia cueste mucho más en Vizcaya que en Guipúzcoa. No es normal que cada institución tenga, o que la escala institucional no esté alineada de cara a hacer una política de vivienda efectiva y eficaz, ¿no? De nada sirve que el gobierno vasco defina un índice de referencia de precios si los ayuntamientos no declaran zonas tensionadas y las diputaciones tienen que ser actores proactivos en política de vivienda y todo eso tiene que estar alineado porque, de lo contrario, no vamos a afrontar de forma eficaz la emergencia habitacional, por ejemplo, ¿no? Entonces, somos un país pequeño, tenemos un sistema institucional complejo, partimos del respeto absoluto de cada ámbito institucional y de las especificidades de cada territorio histórico, pero eso no puede ser óbice para plantear una agenda común que tenga traslación en el conjunto de nuestro sistema institucional para buscar la máxima eficacia en políticas públicas, la máxima eficiencia en la inversión pública y superar inequidades que existen que, de alguna manera, generan un trato desigual por parte de las instituciones públicas a la ciudadanía de la comunidad autónoma de Vázquez. Y para finalizar, ¿será un acuerdo a tres o estaría abierto a aportaciones de otras formaciones, quizá, o de otros apoyos? Tiene que ser el acuerdo más amplio posible, ¿no? Y todos y todas apelamos a grandes acuerdos, pero yo creo que ya es momento de pasar de las palabras a los hechos, ¿no? Y, bueno, pues las prioridades de los gobiernos, en buena parte, se plasman en los presupuestos, ¿no? Entonces, ahora es el momento de pasar de las palabras a los hechos. Yo creo que tenemos una oportunidad. Yo decía el viernes en el Parlamento que vemos con agrado el hecho de que compartamos un mismo espacio semántico, ¿no? Todos hablamos de la necesidad de un nuevo contrato social, de reforzar el sentido comunitario, de la necesidad de la visión de país, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues el gobierno ha fijado una serie de prioridades, coincidimos en esas prioridades. El gobierno ha planteado una determinada dirección que es sustancialmente diferente prácticamente en todos los ámbitos de las políticas públicas a la dirección que planteaba el gobierno anterior del PNVPSE en movilidad, en política energética, en vivienda, etcétera, etcétera. Bien, la dirección puede ser correcta. Existe una reflexión, aunque yo creo que todavía no es lo suficientemente profunda en que aquí las cosas tienen que cambiar, hay que corregir el rumbo, es evidente en materia de salud, por ejemplo, también. Bueno, ahora toca definir cuál tiene que ser la ambición que hay que imprimir a las políticas públicas ya en el año que viene, ¿no? Bueno, pues esta es una oportunidad, aprovechémosla. Hay una posición absolutamente constructiva que va a ser corresponsable, que está dispuesta a coliderar la transformación en esta parte del país y, bueno, pues llevamos ese ejercicio a los presupuestos del año 2025. Esa es la propuesta. Acaba de hablar usted de Osakidecha, el grupo que trabaja por el Pacto Vasco de la Salud, se ha realizado ya dos reuniones, ¿cómo valoran lo puesto sobre la mesa hasta ahora? El Gobierno dice que hay un, bueno, relativamente alto nivel de consenso. ¿Ustedes lo ven así? Bueno, ahí queremos hacer un apunte. En la última reunión el Gobierno puso encima de la mesa un diagnóstico en el momento en situ. Nosotros hicimos un diagnóstico, lo hicimos público, lo depositamos en tiempo y forma en la mesa de salud y la última reunión fue el momento en que el Gobierno ponía encima de la mesa, digamos, lo que considera una síntesis de todas las aportaciones recibidas en cuanto al diagnóstico del sistema público de salud. Y nada más. De hecho, el Gobierno propuso un receso de 30 minutos para poder leer ese documento. Al término de la reunión se produjo una nota de prensa, se hace pública una nota de prensa del Gobierno diciendo que, bueno, que existe buena sintonía y que, digamos, podemos dar por hecho que ya existe un acuerdo en cuanto al diagnóstico. Esto no es así. Y esto no puede ser así. Ahora se abre el momento para estudiar la síntesis que ha hecho el Gobierno y para ver de qué manera o en qué grado estamos de acuerdo con ese diagnóstico y en su caso poder hacer aportaciones para poder discutir precisamente el diagnóstico. El diagnóstico es una fase muy importante de este proceso porque si hacemos un buen diagnóstico, entonces estaremos identificando las políticas que tenemos que implementar para la transformación de los aquí. Entonces, esto hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con calma y hay que hacerlo con tiempo. Y nosotros creemos que las prisas no son buenas. No es verdad que exista un alto grado de consenso en el diagnóstico porque todavía no hemos discutido el diagnóstico que el Gobierno ha puesto encima de la mesa. Brevemente, sobre tu Gobierno, la ronda de contactos va a comenzar pronto, una ronda discreta. ¿Hasta dónde se va a poder llegar, cree usted, en esa reforma estatutaria? ¿Qué esperan de esos contactos? Esperamos que definamos los principios fundamentales de un nuevo estatus político y esperamos que esa discusión parta de la auditoría que ya está hecha sobre el actual autogobierno. Es una auditoría que dice que el actual estatuto es un estatuto, es un autogobierno lastrado estratégicamente y erosionado. Por lo tanto, eso apela a revisar el modelo de relación que tenemos con el Estado. Y esa es la discusión fundamental. En esto yo creo que coincidimos con el PNV porque los mensajes que está lanzando el PNV en los últimos días apuntan en esta dirección que esto no es un debate simplemente de cuántas competencias tenemos que asumir, cuántas competencias nuevas. No es solamente un debate cuantitativo, es principalmente y sobre todo un debate cualitativo que exige revisar la naturaleza de la relación, el modelo de relación que tenemos con el Estado. Y eso apunta, eso significa un debate en torno a un nuevo estatus político. Yo creo que esta ronda de contactos que se tiene que producir entre los partidos políticos pues tiene que poner el marco de partida de esta discusión. Y en ese sentido nosotros estamos esperanzados. ¿Qué opinión le merece el debate que hemos visto esta pasada semana con este cambio legal, con esa transposición del reglamento europeo respecto a los antecedentes penales, los cómputos de las penas de los presos, de las personas presas, que ha incluido en este caso también con esta enmienda a los presos de ETA? Bueno, yo... Con el enfado de las víctimas por la utilización que dicen ellas ha producido. Sí, a mí me parece más verosimil la hipótesis de que la derecha sabía lo que estaba tramitando y lo que estaba votando que la hipótesis de que efectivamente no tenía ni idea y no se han enterado de nada. Tanto el presidente del gobierno Sánchez como creo que el PNV han apuntado que probablemente la derecha o algunos, por lo menos algunos, sabían lo que se estaba haciendo, lo que se estaba votando y que a la luz de la reacción de la prensa han tenido que justificar de alguna manera lo que ha sucedido y entonces han hecho un determinado relato. Pero me parece difícil de creer que entre tantos diputados, diputadas, asesores, senadores y asesores también del Senado, nadie supiese el alcance de esta reforma. Que por otra parte es una reforma absolutamente aséptica en términos ideológicos que es una transposición de una directiva europea y lo que hace es homologar la legislación penal al derecho europeo y nada más. Hablando de memoria también, quizá una última cuestión. ¿Van a permanecer en Gogorá, en el Instituto Vasco de la Memoria, tras la elección de las personas independientes, el reparto que acordaron en este caso PNV y PS? Bueno, nosotros tenemos un estilo de hacer política y consiste en no prejuzgar a nadie, en no hacer juicios de valor, valorar los hechos según se constatan y hacer juicios de realidad. Y esto vale para Gogora y vale para todos los casos. Yo creo que se ha tomado una mala decisión. En las últimas dos semanas ha habido dos decisiones o dos hechos que lo que constatan es que aquí se están dando pasos en dirección contraria. Y el caso de Gogora es uno de ellos y el otro caso puede ser el acto de la Guardia Civil ayer mismo. Son pasos que dejan fuera de la construcción de la memoria a una parte, las víctimas, en este caso a las víctimas de la violencia del Estado, y esto yo creo que todos y todas convenimos en que no es la dirección correcta. Entonces, en el caso de Gogora, efectivamente no estamos de acuerdo con la decisión. Es una decisión que hay que corregir y nosotros apelamos a la reflexión, al PNV y al PSD, y a que realmente seamos capaces de corregir este error. Pues Pellio Chandeno, portavoz parlamentario de Escalia Revildo, la colección de Escalia Revildo, gracias por estar esta mañana en Radio Escalia. No son dos mías que se ve. Mías que se ve.